¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos el placer de estar en las instalaciones de EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, aquí en la ciudad de Oaxaca. EDUCA este año está celebrando su aniversario 25. Felicidades de antemano por este cuarto de siglo de gran labor a favor de los pueblos de este gran estado. Estamos con Ana María García. Ana María es integrante del área de derechos territoriales y también responsable del área de formación política, aquí enlazando con los pueblos del estado. Ana María, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues gracias y bienvenidos a EDUCA y a Oaxaca. Gracias. Platícanos primero un poco cuál es la misión de EDUCA, cuál es la labor que realiza y qué es la función que tú desempeñas como integrante del área de derechos territoriales. Sabemos que eso es algo muy, muy importante, el asunto de la tierra aquí en el estado. Bueno, EDUCA nació en un contexto de muchos cambios para el país. En 1994, bueno, la aparición del ejército zapatista, toda la coyuntura electoral. Nosotros veníamos de un proceso de trabajo ya en comunidades de Oaxaca cuando éramos más jóvenes y eso, pues nos dimos cuenta de la necesidad de encauzar esta participación a un servicio de las comunidades. Y nuestra vocación, pues fue fortalecer los movimientos de las comunidades y organizaciones de base que están en el territorio de Oaxaca. Y básicamente tomando en cuenta la realidad cultural, social, territorial del estado, pues estamos en medio de una gran diversidad. Y eso también nos dio origen a todo el tema de cómo trabajar, cómo llegar, cómo fortalecer estos procesos más de trabajo organizativo. Y cuando nos formamos tuvimos mucho, pues digamos, impacto del trabajo que se estaba haciendo en Brasil y Centroamérica en todo el tema de educación popular. Y esto como una posición política, como una forma de entender también las realidades, pero también como una forma de accionar en la realidad, ¿no? Intervenir esa realidad a partir de estos contextos tan complicados. Y así fue como nació EDUCA, como una organización de la sociedad civil que acompaña y promueve procesos de organización para la defensa de los derechos. En nuestra primera, digamos, época sí fue una lucha muy fuerte por todo el tema de los derechos políticos, porque en Oaxaca hay un sistema que reconoce lo que son los sistemas normativos o como se llamaba usos y costumbres. Este proyecto duró muchos años. Nosotros hicimos algunas propuestas legislativas para regular todo el tema de los derechos políticos. Y también por varios años incursionamos en la observación electoral en los municipios que hacen elecciones por sistemas normativos. Ahí fue también como conocimos algunas regiones en donde hoy estamos trabajando. Porque las personas que participaron en esos procesos después participaron en otros espacios de capacitación, como uno que se llamó Escuela Municipalista de Oaxaca, que fue un proceso de 10 años en donde los temas que se trataban era cómo una vez que se conquista el ayuntamiento, el gobierno local, pues es gobierno, ¿no? En un contexto de municipios gobernados también por poblaciones indígenas, ¿no? Cómo se encausa este gobierno en un sistema más hecho a nivel federal, ¿no? Claro. Porque entonces pues la gente se enfrenta a cómo entender las leyes, cómo entender los presupuestos, cómo manejar los recursos de la federación. Y fue ahí donde mucho tiempo estuvimos trabajando esa parte. Y cuando después las compañeras y compañeros eran gobierno, pues pedían ayuda, asesoría sobre estos temas. Y así, por ahí del año 1999 empezó el proceso, pero en algunas regiones empezaban ya algunas problemáticas de que la gente escuchaba en el periódico, en el radio, de algunas cuestiones que estaban llegando a ser algunos estudios o algunas promociones por parte del gobierno, pero no tenían claridad que se trataba de algunos proyectos extractivos. Bueno, en esta coyuntura llegó el 2006, que fue un año muy difícil políticamente para el Estado, porque hubo pues toda una movilización social para derrocar un régimen autoritario, que era el gobernador. Y aquí hubo una confluencia del sindicato de maestros, de organizaciones sociales y de pueblos que formaron la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca. En este momento histórico fue muy importante la vinculación de estos sectores, porque por primera vez en muchos años nos juntamos varios actores, estas expresiones del movimiento social, en una sola asamblea, que fue el espacio. Seguramente pues hay mucho todavía que recorrer y recordar de este proceso, pero bueno, eso fue un año muy importante porque a la luz de esa historia nos dimos cuenta que ese año fue cuando se anunciaron varios de los proyectos y avanzaron sin que se dieran a conocer. Es decir, se aprovechó esta coyuntura del APO y de la conflictividad social para la llegada de muchos de estos proyectos. Como la doctrina del shock, que ya empezaron a meter los proyectos en ese momento. Y entonces cuando salimos 2006, 2007, 2008, que fueron años muy difíciles porque se tuvo que rearticular, reconstituir el movimiento social, quedó muy fracturado después de este proceso. Y una labor que fue muy importante, uno, generar todo el tema de una comunicación alternativa, porque vimos que en el 2006 los medios comerciales y oficiales jugaron un papel muy en contra del movimiento social. Por supuesto. Lo vivimos en carne propia como EDUCA. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de abrir canales de comunicación e información que diera voz también a las comunidades y a los movimientos sociales. Y ahí fue una parte muy importante que decidimos empezar a trabajar una estrategia de comunicación que tiene ahora varias expresiones, como la radio, por ejemplo, porque en el 2006 fue muy importante la radio. Pero también un trabajo de redes sociales. Producimos un boletín diario de información que trata de recoger y brindar información de los actores sociales, no solo en Oaxaca, sino también en México y en Latinoamérica. Entonces, pues ahí empezamos, digamos, a explorar gran parte de esta información. Y las comunidades entonces empezaron a solicitar cierta asesoría porque empezaron a escuchar en el 2006 que en una de las regiones del estado se quería construir una hidroeléctrica, hidroeléctrica, ¿no?, que fue el proyecto PASO de la REN. Y justo en ese año, en la región de la costa, nosotros estábamos trabajando todo el tema de formación municipal y estas personas y comunidades donde estábamos fueron el área de afectación que estaba incluida dentro del proyecto. Entonces nos dijeron, oigan, tenemos información, en el periódico salió, que quieren construir una hidroeléctrica sobre el río Verne. Nosotros no sabemos qué es una hidroeléctrica, cómo va a afectar nuestro territorio. Queremos que ustedes empiecen a investigar y ver qué va a pasar con eso y cómo va a afectar nuestro modo de vida acá, ¿no? Y así fue como empezamos en realidad todo el tema de trabajo en defensa del territorio. Ahí fue en el año 2008-2009, digamos que empezó, empezamos a trabajar más fuertemente este tema. Por una necesidad muy completa que tenían las poblaciones de, pues, al menos de tener información. Y entonces, pues, fuimos también nosotros investigando, formándonos en el tema. Ni siquiera sabíamos que era una hidroeléctrica, que implicaba, hacía falta con mucha información también, porque hay una gran opacidad de parte del gobierno de saber las características técnicas y financieras de este tipo de proyectos. Entonces, esa fue una primera gran etapa y las propias comunidades decidieron que una vez que uno tiene información, hay que hacer algo con eso. O sea, no se puede uno quedar solo con eso. Y entonces acordaron en fortalecer un proceso de organización regional, donde estuvieran participando municipios, comunidades, autoridades, organizaciones. Y fue una línea de trabajo para que esta organización regional empezara a tener presencia en la región, fuera el actor que llevara, digamos, la defensa, y que también pudiera vincular a otros sectores en las comunidades, de manera que pudieran enfrentar, pues, la llegada de este proyecto. Y fue así como en una primera etapa esta organización de origen a lo que hoy se llama Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que es una organización regional, territorial, que agrupa al menos a cinco municipios de la región de la costa, en donde participan asambleas comunitarias, autoridades comunitarias, municipales, agrarias, y defensores y defensoras. Entonces, digamos que ahí se fue tejiendo un modelo de defensa, que hoy podemos decir que en este caso se fue produciendo articuladamente, en base un poco a la coyuntura y a las necesidades, y que consistió en un área de defensa jurídica, para ver todo el tema legal, de leyes y de recursos que las comunidades podían interponer, un área de comunicación también, y un área de organización y formación. Entonces, esas eran las tres grandes líneas de trabajo que se... y la movilización como una parte también muy importante, que se dio origen a este proceso que lleva 11 años, y que en estos 11 años, pues, logró al menos que se detuviera el proyecto, no se terminaron los estudios. Entonces, este proyecto estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, y hoy está suspendido temporalmente. No es una victoria definitiva, pero pues una primera... Sí, sí, fue muy importante sobre todo. Un primer logro. Sí, y el logro más importante nos parece, además de esto de la suspensión del proyecto, el que las organizaciones y comunidades tengan presencia hoy de manera articulada y organizada. O sea, que sea un referente muy importante. Porque en la región de la costa hay una situación de muchas violaciones a derechos, hay una alta tasa de violencia y, por supuesto, una trama político-social muy complicada, donde hay familias que controlan el poder económico y político en la región. Entonces, esta organización hoy es como contrapeso a esos poderes regionales, digamos, y que da voz a muchas de las comunidades que están agrupadas ahí. Entonces, esa fue nuestra punta de lanza para el trabajo en el tema territorial. Entonces, eso más o menos nos lleva ahora, a 2019, 25 años después de iniciar labores. Hablemos del panorama actual en el estado. Por un lado, sabemos que Oaxaca, en términos macroeconómicos, es el segundo estado más pobre, en términos económicos, no en términos culturales, de la república. Por otro lado, es un estado dotado con muchos recursos naturales en la forma de minerales, en la forma de, en ciertos lugares, ríos, caudales de agua, y en el Istmo, pues, de viento. Es uno de los lugares con mayor potencial de viento en el mundo. Pero, como bien dijiste, esos 570 municipios enfrentan graves problemas al momento de enfrentarse al poder tanto del estado como empresas multinacionales que quieren entrar y aprovechar esos recursos. O sea, es falta de información, falta de organización, falta de comunicación, falta de, este, a veces, este, bueno, dinero para, pues, toda la defensa jurídica que requiere. Y además, con estos proyectos de las zonas económicas especiales, pues, si van hacia zonas federales, pues, les van a quitar, pues, incluso más posibilidades de defenderse desde leyes municipales y estatales. Entonces, estamos realmente enfrentando lo que parecería ser una guerra totalmente asimétrica, ¿no? Entre poblaciones pequeñas, muchas veces, este, todavía en el proceso de organizarse entre sí, enfrentándose a multinacionales, como en el caso de las minerías canadientes, que ya tienen harta experiencia en sus propios países, explotando a sus propios pueblos de allá antes siquiera de llegar aquí y hacer semejante cosa en Oaxaca. Pues, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a articular una defensa de un territorio en tales condiciones? Bueno, yo creo que hay que tener una memoria histórica frente a esto, porque, digamos que esta es como una tercera o cuarta oleada de colonialismo, ¿no? Es algo que los pueblos han sabido históricamente enfrentar, digamos, por todo lo que ha pasado en las diferentes épocas de nuestra historia. Este estado colonial, digamos, que hoy tenemos, formó territorios expresamente para el control, ¿no? Eso es una cuestión muy sistemática, estructural. Incluso en la formación de los estados. De todo, desde el Estado-Nación fue producto de una serie de experimentos, inclusive, por las mismas etapas históricas. Y hoy tenemos territorios superpuestos en términos territoriales, porque es una locura. Aquí tenemos un mapa para hacer elecciones federales, un mapa para elecciones estatales, un mapa para cobro de impuestos federales y locales, un mapa para todo el tema de la distribución geográfica. O sea, estas ocho regiones es una división ficticia, pero que a su vez encierra 570 municipios, algunos distritos electorales. Y al final, las presencias territoriales de los pueblos quedaron totalmente borradas, ¿no? O sea, hay pueblos enteros, pueblos zapotecos, mixtecos, que fueron divididos por el Estado en una distribución arbitraria de sus territorios. Entonces, esa parte es una cuestión que está muy en la base también de la problemática. Y por eso en Oaxaca todavía tenemos conflictos por tierras que vienen de esa estructura, ¿no? En donde el Estado español, digamos, dotó de tierras o reconoció de tierras a territorios indígenas que ya estaban. Pero a su vez, después, el Estado mexicano los dotó nuevamente a otros pueblos y entonces quedaron superpuestas las potestades de ciertos territorios. Eso provocó una división también entre los pueblos propiamente, que hasta hoy lo tenemos, ¿no? Pero también hizo Mella, y eso me parece lo más grave, en todo el corazón cultural de los pueblos, ¿no? La lengua, la forma de comer, de vestir, de entender el mundo, vino a romperse mucho en este proceso último de los últimos 100 años en México, ¿no? Porque además de todo el sistema que se implementó para la extracción de cosas, vino acompañado, por supuesto, de una extracción de cultura y de imposición de otras maneras y formas de ver el mundo, pues que debilitaron en muchos de los casos la propia organización social y cultural de las comunidades, ¿no? Claro. Entonces, eso, digamos, es como un antecedente que está puesto ahí en el escenario y que para empezar a darse cuenta de eso es una primera etapa, ¿no? Del estado, digamos, de dominación y de desigualdad que prevalece ahora, pero que también es una posibilidad de que cuando la gente organizada se da cuenta de eso, pues es cuando empieza realmente la defensa, ¿no? Y ahí, pues, tiene que ver por diferentes circunstancias. A veces es porque llega un conflicto y lo tienen que enfrentar, ¿no? Y ahí depende mucho de cómo el conflicto se retome y las vías de causa que se den, ¿no? Hay procesos donde un conflicto lleva a avanzar, pero hay a veces que por la instalación propia del conflicto lleva a un retroceso de la comunidad. Entonces, cuando se logra trascender de eso a través, pues, de procesos de formación política, en donde la gente, pues, en un ejercicio crítico logra darse cuenta de, en realidad, dónde están las causas de la desigualdad y que solamente organizando se puede defender sus derechos, ahí es donde empieza el proceso. Y creo que ese es un punto muy importante cuando la gente se da cuenta que puede defender sus derechos, ¿no? Porque nos han domesticado en tal grado que ya no hay conciencia de que puedes tener ese acceso a defender derechos, ¿no? Ahí me parece que es como el quiebre de un proceso de organización que busca también alternativas. Bien. Hablemos de unos casos específicos. Ya has hablado del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde que ha logrado esta suspensión temporal de su proyecto hidroeléctrico. Hablemos de la resistencia contra los proyectos eólicos del Istmo, ¿no? Ahí por la Ventosa, ¿no? Colin, creo que tienes una pregunta al respecto. Sí, hubo, sí, por ejemplo, en Juchitán hubo resistencias contra los parques eólicos. ¿Eólicos? Eólicos. Es difícil para mí, lengua inglés. ¿Puede hablarnos sobre esos casos de resistencia en 2013 y después? Sí, bueno, este enfoque de lo que voy a comentar fue producto de una reflexión que hicimos en el Seminario de Movimientos Sociales. Y una cuestión que reflexionamos es que este modelo que se implementa en el Istmo de Tehuantepec es un modelo histórico también, que viene como de muchos modelos ensayados y que convierte al Istmo de Tehuantepec en una especie de laboratorio, ¿no? Desde, uy, tiempos de Porfirio Díaz hasta pasando por varios gobiernos de la República que tuvieron esta idea de hacer del Istmo de Tehuantepec una zona de riqueza, de tránsito regional en sus diversas modalidades, ¿no? O sea, Porfirio Díaz tenía el tema de todo el tren que hoy, si lo vemos, está proponiéndose lo mismo, ¿no? O sea, cómo parece que la historia se vuelve a encontrar. Cómo los tiempos regresan cíclicamente. Y el señor Pearson, nuestra, este, de Anglaterra, fue el empresario que ha construido. Entonces, digamos que ese territorio ha sido estratégicamente visto para un desarrollo económico de los intereses, ¿no? Del capital en su momento. Y esto, pues, también tiene una historia de la propia construcción sociocultural en el Istmo, ¿no? Son pueblos zapotecas, son pueblos que también tuvieron una recomposición territorial ahí en sus territorios. Ahí confluyen con otros pueblos colindantes como son los Ayuc, los Mijes, pero con otros pueblos mareños también que están presentes ahí, ¿no? Entonces, hoy en día sí se marca como mucho esta referencia cultural para la defensa del territorio. Y por eso muchos de los casos se han aglutinado en esta figura que se llama asamblea, ¿no? Hay una serie de asambleas que han enfrentado estos proyectos. Especialmente en el caso de La Ventosa, que es el proyecto más antiguo. Yo creo que ahí ya podemos hablar un poco de cómo fue históricamente el proceso y de lo que enfrentó. En la región del Istmo se promovió mucho un desapego territorial, ¿no? En donde desaparecieron por la vía de los hechos estas estructuras de organización comunitaria, como fueron los comisariados ejidales o comunales. Y también hay una vida intensa en varios periodos, pero a partir de los ochentas, de 1980, una intensa vida partidaria, ¿no? Que disputó el poder local y donde se tuvo, por ejemplo, el primer municipio de izquierda, ¿no? Que fue, pues, Juchitán precisamente, ¿no? Con esta organización que es la COSEI. Y que eso le ha dado también una composición política distinta de otras regiones, ¿no? Es una zona muy politizada, pero también bastante dividida en posiciones de repente, ¿no? Y entonces en La Ventosa, pues, era el primer proyecto que se instalaba. Nadie conocía mucho sobre eso. Nadie conocía las condiciones de la negociación. Y se logró instalar ahí el proyecto sin que se tuviera una posibilidad de cuestionarlo, de tener más información, donde pudiera agruparse alguna cuestión de resistencia. Hoy hay condiciones diferentes, pero en esa época fue como muy normal la instalación y la operación, ¿no? Y que fue la punta de lanza para abrir a los otros proyectos eólicos. Y también, por el otro lado, ahí se puede ver que todas las promesas que hicieron las empresas eólicas, pues, no se han cumplido del todo, ¿no? La promesa del empleo, que fue como la que mayormente se decía, la promesa de que la riqueza de las empresas se iba a destruir, a la gente de ahí tampoco ha llegado. Entonces, ese proyecto también es evidencia que todas esas promesas de este modelo de desarrollo económico no han llegado después de más de 20 años de instalación de ese primer proyecto. Entonces, hoy se está como viendo una vertiente también de que es muy importante recuperar esa organización histórica que tenían las comunidades, ¿no? Porque como fue erosionado a propósito, pues, no hay un sujeto conectado territorialmente a eso que pueda generar mayor arraigo de la defensa, ¿no? Y eso se puede ver en, digamos, comparándolo con el proceso de los pueblos del mar, ¿no? Los pueblos y gots, que han tenido una mayor reivindicación de sus territorios porque históricamente tienen mayor identidad y todavía conservan muchos de sus rasgos comunitarios de organización. Entonces, para nosotros ese ha sido un factor fundamental. Las condiciones del contexto que hay previas a la llegada de los proyectos, ¿no? Y que ahí han jugado el papel muy importante todas las políticas agrarias que ha desarrollado el gobierno, ¿no? Con el tema de la privatización de los ejidos y comunidades abrió la puerta a un desmantelamiento de la propiedad social, ¿no? De la tierra. Y eso debilitó en muchas de las regiones como en el Istmo pues estos procesos de defensa, ¿no? Y acá, también aquí, pues, muy cerca tenemos el caso de Capualalpam, ¿no? La natividad y el proyecto de minería que también ahorita está en la fase de suspensión temporal. Aquí tenemos otra dinámica aquí en la sierra, también, este, comunidades zapotecas, pero de la sierra, también enfrentando, este, un multinacional, este, borraz y también ha logrado, este, pues, una primera victoria. ¿Puedes hablarnos un poco del caso ahí de la natividad? Sí, pues, igual, es que Oaxaca se entiende por sus regiones. O sea, el Istmo tiene esa característica, pero la región zapoteca de la zona norte tiene otras características. Es una zona donde hay una cohesión social mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Hay estructuras comunitarias muy fuertes en donde también ellos han visto como un intercambio cultural derivado de procesos de migración muy antiguos y que esto ha permitido que las nuevas generaciones tengan mayor acceso a otras realidades, ¿no? De estudio, de trabajo, pero que siempre regresan a su comunidad, ¿no? Y eso, en el caso de Capulatán, lo han expresado que el hecho de que mucha gente saliera de la comunidad y empezara a ver otras realidades les ayudó mucho como a repensarse ellos mismos el proyecto de pueblo que querían, ¿no? Y a partir de darse cuenta que la minería histórica que tuvieron ahí tampoco había generado las grandes promesas que dijeron sino más bien trajo severos problemas de salud en la comunidad y que fue una parte que a ellos los movió mucho el alto índice de mortandad de los trabajadores mineros y por tanto muchas familias que quedaron solamente con la esposa o la señora al frente de la familia donde muchos niños y jóvenes crecieron bajo esta carencia digamos de una posibilidad de contar con mayor pues acompañamiento parte de la familia con el jefe de familia que era minero que allí hubo varias generaciones de personas que sufrieron enfermedades respiratorias y murían muy jóvenes y eso les hizo darse cuenta de la necesidad de hacer un cambio entonces en el caso de Capulalpan pues decidieron que ese tipo de minería no quería y ahí a partir de esa decisión fue que se empezaron a organizar para cerrar la empresa y tienen un conflicto con la comunidad vecina porque la comunidad vecina fue formada expresamente por la empresa minera en donde llegaron poblaciones vecinas a sentarse ahí por el trabajo entonces crearon como una conflictividad entre los nativos de Capulalpan y los de que llegaron y pues ahí se ve muy claramente el conflicto territorial porque la gobernanza del territorio la tiene Capulalpan pero hay presencia de un pueblo creado ahí que no tiene un reconocimiento sobre la tierra entonces está como muy enfrentado eso y entonces dijeron bueno ¿qué podemos hacer? en la región de la sierra había ya un proceso histórico en 1980 de varias organizaciones que se dieron por la defensa del bosque por quitar la concesión del bosque a una empresa papelera en esa época y que generó pues como un proceso de organización regional también ahí y que dio origen a varias expresiones que todavía hoy subsisten pero que de ahí aprendieron que organizando se podían enfrentar un enemigo común y además Capulalpan lo que creo que les ayudó mucho fue a repensar también algunas alternativas productivas económicas para la población entonces a partir de su estructura agraria crearon varias empresas comunitarias que están bajo el control social digamos de la comunidad podemos decir que una propiedad social productiva en donde al final del año las utilidades de las empresas son redistribuidas en la población vía algunos proyectos de desarrollo comunitario han generado muchos empleos para los jóvenes de la comunidad y sobre todo han trabajado mucho en proyectos culturales que fortalezcan como la identidad de las nuevas generaciones entonces están como trabajando a la par del rechazo a la minería con otras opciones de pensar como ellos ven a su comunidad ¿no? ¿Colin? ¿Tienes una pregunta de cierre? No es específico para ir cerrando como última pregunta a manera de resumen ya después de estos veinte y tantos años de lucha en diferentes partes del estado desde costa hasta sierra hasta valles aquí ¿cuáles lecciones podemos destilar? ¿podemos destilar algunas lecciones en común para hacer un resumen de todo este trabajo? Sí yo creo que bueno una gran lección es que estamos enfrente a hoy en día de un modelo eminentemente extractivo y eso es vinculado a muchos otros proyectos pero en general es como una propuesta de despojo para los pueblos ¿no? la zona económica es el resultado de eso al final pero por otra parte también hoy día hay mucho más capacidad de organización de la gente y de reapropiarse de sus territorios ¿no? la otra agenda que está también muy fuerte avanzando es el tema de empezar a decir no es solo rechazo a los proyectos sino también tenemos que buscar otras alternativas y sobre todo mucho pensando en cómo se preservan ciertos bienes como el agua ¿no? que creo que es una constante cada vez más en todas las regiones el tema del agua el otro gran aprendizaje para nosotros es que abrir la participación de hombres y sobre todo mujeres y jóvenes es de vital importancia para preservar a los procesos con mucho mayor vitalidad ¿no? o sea hoy no podemos seguir siendo asambleas donde predomine el mundo masculino sin el reconocimiento de las mujeres y su participación y que esa participación pasa por un reconocimiento económico y político también desde la familia hasta la comunidad si eso no cambia es difícil que un proceso se mantenga ¿no? el otro que tiene que haber una diversidad de actores que defiendan el territorio no solo la gente común y corriente sino los gobiernos locales y otros aliados políticos que se generan a través de las redes de solidaridad ¿no? hoy en día es muy importante que se fortalezcan estas vinculaciones que permitan a nivel dentro del estado de Oaxaca pero afuera en México y con otros países porque nos hemos dado cuenta que es diferente que una persona que ya pasó por una experiencia de despojo hable a que solo sea una construcción teórica ¿no? o sea nosotros podemos explicar ah miren esto es una presa ¿no? pero no hay como que vayan a otro territorio y vean lo que pasó cómo la gente resistió cómo se organizó y qué hizo ¿no? y la otra pues también entender que son procesos humanos organizativamente y que ha habido errores también en las diferentes experiencias pero lo interesante es cómo somos críticamente frente a estos errores y aprender ¿no? creo que esa es una parte muy interesante que nos falta todavía el movimiento social de aprender de esos errores ¿no? de la división de la falta de articulación de la improvisación de la falta de mayor pues claridad del enfoque de las estrategias de defensa ¿no? a veces se hace muy disperso esto y no se enfoca pues para lograr un resultado común entonces esos aprendizajes pues nos ha dado la práctica y creo que es muy importante sistematizarlo para otros procesos que están en vías o ya en la resistencia de la lucha Ana María muchísimas gracias y suerte con la lucha muchas gracias